Bueno, bien, compañeros, voy a exponer el tema de ella y él de materia de historia, mi tutora fue la mesa de provincia, el tutorado primo. Paso unos conocimientos por ellos. Yo creía que trataba de dos personas que eran totalmente distintas, pero era el uno para el otro. Y en algún lugar y tiempo tendrían que unir. Paso dos canciones. Ella es de La Habana, él de Nueva York. Ella baila en Tropicana, él le gusta algo. Ella vende besos en un burdel mientras él se gradua en Nuzla. Ella es medio marxista, él es republicano, ella quiere ser artista, él odia a los cubanos. Él cree en la estatua de la libertad y ella en su vieja Habana de la soledad. Él ha comido hamburguesas, ella amólos con cristianos. Él en champán con sus fresas. Ella es un mojito cubano. Ella se fue de gira a Yucatán y él de vacaciones al mismo lugar. Mulata hasta los pies, el rubio comenzó. Ella no habla inglés y es menos español. Él fue a tomar un trago sin sospechar que iba a encontrar el amor en aquel lugar. Lo que las ideologías dividen al hombre del amor con sus hilos lo suena en su nombre. Ella mueve su cintura al ritmo de un tantán y él se va divorciando del tío Sam. Él se refugia en su piel y la quiere pagar para él. Y ella se va olvidando de Fidel. ¿Qué sabían él y ni limpian del amor? ¿Qué saben Fidel y Clinton del amor? Ella se sienta en su mesa, el tiembla de la emoción. Ella se llama Teresa y él se llama John. Ella dice, hola chico. Él contesta, hello. A ella no le para el pico. Él dice, speaks love. Él se guarda su bandera. Ella olvida los conflictos. Él encontró la manera de que el amor salga en Cristo. La tomó de su mano y se la llevó. El yanqui de la colana se enamoró. Lo que las ideologías dividen al hombre, el amor con sus hilos, los une en su nombre. Ella mueve su cintura al ritmo de un tantán y él se va divorciando del tío Sam. Él se refugia en su piel y la quiere para él. Y ella se va olvidando de Fidel. ¿Qué sabían Lenin y Lincoln del amor? ¿Qué saben Fidel, Clinton del amor? Ahora viven en París. Buscaron tía Hanoka. Ellos lograron ser actriz. Él es un tipo normal. Caminan de la mano, callejan por celíceos. Como quien se burla del planeta y sonrisos. Paso 3, 4 de cuentas. De ella. El Tropicana es un bar donde bailan salsa. Burdel es un lugar donde se practica la prostitución. Marxismo es una doctrina que busca conseguir una sociedad sin clases. Moro es una palabra que sirve para designar a las personas de la religión islámica o musulmana. Los cristianos son las personas que creen en la religión basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesús. Él, el otro, es un género de música popular. Upla, universidad es lo de California en Los Ángeles. Es fix love, es habla despacio. Yankee, así no se le llaman a las personas que son de Estados Unidos. Un victim, que es siempre victorioso. El Tropicana es una imagen de un señor ya viejo que parece un... Yo al principio creía que era un fallazo. Y después, es un... Bueno, es una imagen donde se representa a Estados Unidos. Pues viste los colores y diseños de la bandera de Estados Unidos. Las ideologías es un conjunto de ideas y creencias de las personas que hay en Campos y Lysos. Es la principal avenida más importante de París. Paso 4 y las 2, sí. La canción de ella y él trata de dos personas totalmente diferentes. Cada parte de ellos es diferente. Pero por causa del destino se unieron en los mismos lugares. Y se enamoraron. Ahora son felices. Viven en... Que después, aunque todo eso, las creencias los dividían. El amor no le importó nada de eso. Y ahora viven felices. Sin que nada... Que no les importa lo que diga la gente. Que no hay nada distinción entre los pobres y ricos. Y no todos por igual. Y abolición de las propiedades privadas. Que nadie tiene propiedades privadas. Sin cada quien un cierto... Carreno o así. Mayor... Mayor control por parte del Estado. Pues el Estado controla las fábricas y las empresas y todo. Por eso es el mayor control. La nacionalización de los medios de producción. Que las empresas y las fábricas sean de ese país. Es sustitución del sistema capitalista por un sistema comunista. Un marxismo. El sistema capitalista es el contrario al socialismo. Se sustituye por el marxismo. Que es como... No es completamente socialismo. Pero es más socialismo. La república es un sistema de organización político. Basado en la división de poderes. Con el fin del que el gobierno o el Estado no tenga el control sobre todo. Su objetivo es respetar y garantizar los derechos fundamentales. Que respetan los derechos, por ejemplo, el derecho a estudiar. No es obligación. La libertad civil de los ciudadanos. Que cada quien puede elegir lo que quiere. No de cuenta con quien se casa. La república se divide en tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo está a cargo del presidente de la república. Que él propone leyes para después ser publicadas. El legislativo está a cargo de la Cámara de Deputados y de Senadores. La Cámara de Senadores está compuesta por 128 personas. Las cuales el 100% son elegidas por el Estado. Y la Cámara de Diputados está constituida por 500 personas. Las cuales el 80% son elegidas por el pueblo, por el Estado. Y el 20% por los partidos políticos. El judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el Tribunal Electoral. Su función es que se respeten las leyes y que no las respeta. Que sean sancionados. O sea, que sean castigados. Paso 6. La organización es de La Habana. La Habana es la capital de Cuba, continente americano. Es donde se encuentra la vieja Habana de la Soledad. En Nueva York. Es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, continente americano. Es donde se encuentra la Estatua de la Libertad. En Yucatán. Es un estado de México, continente americano. Famoso por sus playas en el Golfo de México. Y las reyes maris. La Habana es la ciudad más poblada, es la capital y la ciudad más poblada de Francia, continente europeo. En el Calle Campos Felicios. Es la principal avenida más importante de París. Es un municipio de Zacatepecés, Guatemala, continente americano. Paso 7. Biografías. Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964. Y su nombre completo es Edgar Ricardo Arjona Morales. Y la canción de ella y él fue compuesta por las ideas de varias canciones de Ricardo. Y fue publicada en 1996 en el álbum Si el Norte Fuera el Sur. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en La Habana y murió el 25 de noviembre de 2016. Es un político, militar y abogado cubano. Cuando fue presidente desde el año 1976 hasta el 2011, Cuba se convirtió en un estado de carácter marxista. Bill Clinton, William Bill Jefferson Clinton, nació el 19 de agosto de 1946. Es un abogado y político estadounidense. Creció como el 42º presidente de los Estados Unidos y convirtiéndose en el tercer presidente más joven de la nación. El N. Vladimir Kulianov nació el 22 de abril de 1870 y murió el 21 de enero de 1924. Es un juez, un político, filósofo, revolucionario y comunista ruso y era de carácter marxista. Abraham Lincoln, nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 15 de abril de 1865. Fue un político y abogado estadounidense que ejerció como el 16º presidente de los Estados Unidos y desde 1861 hasta 1865 cuando fue asesinado. Durante su mandato fortaleció a Estados Unidos. Fortaleció en cuatro años. Todo para fortalecer esto. Paso 8, dibujos. La Habana. La Habana es la capital de Cuba donde se encuentra la vieja Habana de la Soledad. En 1982 la vieja Habana de la Soledad fue declarada Patrimonio de la Nación. Y ahora es uno de los lugares más turísticos de La Habana. La Estatua de la Libertad La Estatua de la Libertad es un monumento muy famoso de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad, de Nueva York. La Estatua de la Libertad fue un regalo del gobierno francés al gobierno estadounidense como signo de la amistad entre los dos países. La Torre Eiffel La Torre Eiffel al principio fue nombrada Tor de 300 metros en su signo de Francia y de su capital. La Torre Eiffel es el monumento más alto de la ciudad por sus 300 metros. Disfuel le pusieron una antena que la alargó hasta los 324 metros y tardaron dos años, dos meses y cinco días en terminar paso nueve con relación de materias. Historia por el tema y las geografías Geografía por las localizaciones de La Habana, de Nueva York de Yucatán, París, Calle Campos Felicios de Cotenango Español por la búsqueda de palabras y la expresión oral en inglés por la traducción de Strip's Law y Artísticas por Mi Dibus. Gracias.